Hola que tal banda como estan? El dia de hoy les he preparado un review de novedades y características del nuevo Energy Phone Pro Vamos con el video Hoy nos toca hablar de la firma española Energy System No es muy habitual en el mundo de los smartphones ya que tiene un catálogo bastante nuevo El terminal que vamos a analizar se llama Energy Phone Pro que es un teléfono calidad precio La empresa Energy System se ha caracterizado por el exclusivo diseño en el que empaca sus productos Por lo que algunos entre los que me incluyo nos gusta desempaquetar un producto Energy System para ver como decidió presentárnoslo la compañía Vamos a ver que trae dentro de la caja y primero que nada encontramos el equipo que mas adelante analizaremos Abajo de la cubierta encontramos documentación en la que viene un manual una garantía de 36 meses que es exclusiva de la marca Información, stickers y una mica Abajo de esto tenemos todo de forma muy ordenada Primero encontramos una caja con el cargador de pared Luego unos auriculares que por cierto me han gustado muchísimo porque estan fabricados en aluminio Y por ultimo en la ultima caja tenemos el conector cable USB Junto a una pinza para las tarjetas Micro SIM Y bueno asi terminamos el desempaquetado del producto En el diseño y en el acabado son las características mas destacables sobre el terminal El Energy Phone Pro enamora desde el primer momento y mas cuando se tiene las manos Ya que la sensación es espectacular Y se siente fino pero firme El terminal respira calidad por todos sus costados La tapa trasera es curva algo que facilita su agarre Y los bordes del terminal son de aluminio Y le otorga un toque distintivo que se ve genial Los botones de volumen se muestran al lateral derecho Dejando el lateral izquierdo para las tarjetas Micro SIM He de admitir que los bordes metálicos están genial Pero puede que en primer momento uno note que el terminal es un poco resbaladizo Pero con el uso la sensación desaparece Otra sorpresa que depara este teléfono Es que cuenta con una doble ranura para tarjetas SIM Aunque no admite tarjetas de almacenamiento interno Y tampoco su batería es extraíble Sus dimensiones son de 143.5 x 69 x 9.7 mm Y tiene un peso de 145 gramos Este terminal presenta una pantalla IPS de 5 pulgadas Con una resolución Full HD Es decir 1920 x 1080 píxeles Dando como resultado una densidad de 440 píxeles por pulgada La primera sensación es excelente Y muestra una soltura espectacular Que es más que suficiente para representar todos nuestros contenidos De forma muy nítida Por otro lado la estabilidad de ángulo de visión es bastante buena Por cierto quiero mencionar que el teléfono trae protección para golpes y arañazos Dragon Trail Glass En cuanto al brillo He de admitir que se queda algo corto en situaciones de mucha luz Pero de todas formas no me equivoco al afirmar que el Energy Phone Pro Ofrece una experiencia increíble Y tiene una pantalla más que decente En lo que respecta al hardware El procesador es el ARM Cortex-A7 de 8 núcleos Que corre a una velocidad de reloj de 1.7 GHz Junto con una GPU Mali 450 y 2 GB de memoria RAM En las pruebas de rendimiento las hemos realizado con la aplicación Antutu Y su potencia está lejos de igualar a las de terminales como la del Samsung Galaxy S5 Pero en la práctica del móvil responde perfectamente Incluso en las tareas más exigentes Hemos estado utilizando aplicaciones que requieren de una potencia importante Como el videojuego Aspat 8 Y su funcionamiento es con total fluidez El Energy Phone Pro ejecuta de serie Android 4.4.2 KitKat La interfaz es básicamente Android puro pero retocado con algunos temas Con solo algunas aplicaciones extras por parte del fabricante El hecho de que el Energy Phone no utilice ninguna interfaz propia Mejora mucho el rendimiento en general Ya que no necesita casi nada de RAM para funcionar La buena noticia es que Android 5.0 Lollipop Llegará al terminal en el tercer trimestre del año El Energy Phone Pro cuenta con un sensor de movimiento Sensor de proximidad y LED de notificaciones Así como Bluetooth 4.0 y NFC Aunque eso sí cuenta con algunos puntos negativos Como el hecho de que no dispone de conectividad 4G Que es algo bastante sorprendente Este terminal incorpora altavoces con mucha potencia Que están equipados con cancelación de ruido En cuanto a la calidad de llamadas Es decir que no he experimentado ningún problema destacable Ni yo ni la persona al otro lado Ya que se escucha perfectamente El Energy Phone Pro concretamente tenemos una cámara principal de 13MP Y una frontal de 5MP La interfaz de la cámara es muy limpia Y incluye la posibilidad de grabar video a 1080p Así como en modo panorámico Entre otros ajustes básicos Para hacer captura de una foto Podremos tocar en cualquier lugar de la pantalla para hacer una De tal manera que nuestra experiencia fotográfica Es más simple y limpia Si queremos tomar fotos a través del botón físico Los botones de volumen sirven para ajustar el zoom Y el botón de encendido y apagado para tomar fotos Este dispositivo también dispone del modo HDR Y un doble flash LED Y una de las novedades es que cuenta con un flash Para la cámara frontal El funcionamiento es correcto Si lo que estamos buscando es un smartphone Con una cámara de mayor calidad Sinceramente creo que por el precio que pagamos No podemos pedir más Ya que la cámara es excelente Con una batería de 2300 mAh El Energy Phone Pro se queda algo corto Pero en mi experiencia Cumple con la promesa de una carga cada 24 horas Con un uso normal Es decir, un brillo a nivel medio Una navegación con Wi-Fi 3G Utilizando la música Y la pantalla conectada la mayor parte del tiempo Obviamente si tenemos al terminal En un uso intensivo Es decir, tener abiertas las aplicaciones de alta demanda La batería se va demasiado rápida Por cierto, quiero mencionar que un detalle Es que el teléfono se calienta bastante Este smartphone tiene un precio oficial de 273 dólares Y se encuentra disponible en color negro y gris oscuro Por otro lado, también disponemos de un modelo Qi Con carga inalámbrica Por un precio de 306 dólares Estos dispositivos están disponibles en la web de Energy System Y en los próximos meses estarán disponibles en México y Latinoamérica En los puntos de venta habituales Personalmente me encantó el Energy Phone Pro Ya que es un bloque rectangular fácil y agradable al tacto No presentó ningún problema en el tiempo en el que lo usé Ejecutó todas las aplicaciones sin signos de agotamiento Y se portó bien hasta el último minuto de la batería Hay que destacar que es un terminal gama media Ya que no es un HTC One o Galaxy Pero es más que suficiente para mí Este teléfono se presenta como uno de los mejores smartphones Android En cuanto a relación calidad-precio Y que pone riesgo tanto a terminales de gama media Como los de gama alta Y por último, déjame saber en los comentarios Que te ha parecido el Energy Phone Pro Y si te lo comprarías Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy No olvides darle like y suscribirte a mi canal Los invito a que me sigan en mis redes sociales Para que platiquemos un poco Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Bye